Música Ya lo encontraste, Mora Puedes dejarlo correr ¿Encontrar qué? Ya lo encontraste No, no lo he encontrado, tu cerebro no lo he encontrado Ala, ala Ya no está bien como para decir Ala, se ha flipado Se ha flipado ¿Qué? No deja de botar mocos, cochino Se ha flipado ocho pueblos, tío Ni siquiera son mocos, porque se está todo ahí seco Mira, mira yo, mira yo A ver si tengo mocos Ay, no, qué Mora, ¿tienes comida? O sea, estamos hablando de mocos y luego me preguntan si tengo comida Es que comer mocos me hace dar hambre Que asqueroso eres Se me metió la nariz por la garganta ¿Qué? ¿Se te... qué? ¿Cómo que? ¿What? ¿Cómo que se te metió la nariz por la garganta? Ven, me he pagado, Mora, ve No tiene sentido nada de lo que... Mira con... Ya, 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 tranquilas Ya, ya Paras Y ahora hazme el chiste De que si cierras los ojos no ves nada Ponte el teléfono, Mora Hola, Mora, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien ¿Qué tal el día de hoy? Muy bien Vale, chao, Mora Vale, chao ¿Por qué? ¿Por qué te estás esperando a mí? Déjame, déjame, par ¿Por qué me vas a ir? Pero no te acerques a mí, tato Exactamente así Ya ves, ay, mira, tengo una escapatoria rápida de mi casa ¡Pero! ¡Cápate! ¿Me acabas de botar de mi propia casa, Timo? Yo nunca haría eso, Mora ¿Qué dices? ¡Luz Mora para verde! ¡Hola! ¡Luz Mora para verde! ¡Luz Mora para verde! ¿Qué? ¿Qué dije mal? ¡Luz Mora para verde! Y luego pregunta ¿Qué dije mal? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué dices? ¡Mal! Yo nunca me equivoco con mis palabras, Mora ¿Qué? Dije mal ¡Luz Mora para verde! ¿Cómo? ¡Cállate! ¡Haz mi piso! ¡Haz mi piso! ¡Ay, sí! Ya te hago todo el piso ¡Espera! ¡Ah! Está muy difícil ¿Qué haces? ¡¿Qué haces?! ¡Pegándote! ¡Pegándote! ¿Por qué? ¿Pero por qué me pegaste? ¡Ah! Todavía hace el efecto Es que es como Me da una embolia Ahí toda rara Y cuando me pega Oye, tengo una noquilla Te tengo que decir algo Acércate ¿Qué? Me acerco ¡No! ¡Oh! A ver, ¿esto no me otra vez? No, ya no Solo era eso ¡Ay, qué rico! ¡Qué asco! ¿Cómo que? ¿Qué? ¡Está! ¡No, no me muero! ¡Oh! ¡Se murió! ¡Oye! ¡No regenero los corazones! ¡No sé por qué! A mí me regenera Y no Y sí Y no Es rarísimo ¿Me das algo para regenerar mis corazones? Que si no voy a terminar Ah, no Ya está regenerando Comí mis paletitas Comí mis paletitas ¡Ah! ¡Por favor! ¿Qué? ¡Acá! ¡Timo! ¡Timo, ven! ¡Timo, ven! ¡Voy, voy, voy! ¡Rápido! ¡Voy! ¡Aquí estoy! ¡No! Ya no pudiste llegar a tiempo Lo siento Quería estornudarte la cara ¡Qué rico! ¡Qué asco! ¡Deja de decir qué rico! ¡Tonto! Mira, voy a ir ¡Qué rico! ¡Y aquí! ¿Qué estás haciendo? ¡Achú! ¡Achú! ¡Ah! 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 Ese estornudo Con bomba incluida ¡Achú! ¡Chicos! Madre mía, Mora Mora se está muriendo Mora tiene boquitis Aguditis Alergitis Tiene un abrazo La nariz No, déjala Tengo mucha alergia Me estoy muriendo ¡Eh! ¿Qué quieres? ¿Cuál eres de alergia, Mora? Esta bomba Oye, estas bombas Me hacen recordar a un Mita ¿A ti no? Eh... A mí me hace recordar a un Milo Y hay un Mita también Porque acuérdate que Mita siempre está con el jabón Y hace boom Mita ¡Ah, verdad! Pero no está ¡Qué raro! Ya Yo lo extraño A ver Te extraño, Mita Yo... ¿Qué digo? Pues no está explotando nada Pues tú lo dejas en la Frimson siempre Yo... Ya Porque Fernando me quiere Y... Y él está Y él también te quiere Pero él está con Lucy ¿Será? Yo no creo Sí Sí Yo los he visto juntos Haciendo la tarea Yo los he visto juntos ¡Tengo la tarea! Ya Yo también he hecho las tareas contigo juntos Ahora se me va con los dos Y por eso en varios videos has querido besarme ¿Yo? ¿Cuándo? Sí En el video último me da un beso ¿Ah? ¿En serio? Que pueden verlo, chicos Está en mi canal ¿Y qué tal beso? Aquerosamente Eres muy buena Mora, esos temas no se deben de tocar Creo que no, ¿no? No Oye ¿Y Lucy, sabes qué? Lucy, digo no Dulce Se va a enojar contigo Porque eso no lo sabe ella Pero Mora Somos mejores amigos Mora, ven, ven Los mejores amigos nunca harían nada ¡Ah! ¡Dime! ¡Ah! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Tienes problemas! ¡Tienes problemas, tipo! ¡Tienes problemas! Pues Mora, todo lo que venga del estómago Me sabe rico ¡Ay, qué asco! ¡Ay, qué asco! Eso dio asco, ¿verdad, chicos? Yo sé que sí les dio asco ¡Ay! ¡Le pegué! ¡Oye! ¿Estás escuchando al soldado? ¿Ah, digo, la alarma? Sí, la alarma ¡Ah, mira, mira, mira! ¡Está sonando! ¡Ah, ahora mismo paró! ¡Ahora está sonando otra vez! ¿Escuchas? ¡No! ¡Mira, mira cómo cambié de todo! ¡Mira, mira! ¡A ver! ¡Mira, mira! ¡Cambió! ¡Ren, ren! ¡Ren! ¡Ren, ren! ¡Ren, ren! ¡Ay, eso sí me dio asco, Mora! ¡Eso sí me dio asco, Mora! ¡Pero sí fue el sonido de la alarma! ¿Ah, sí? Pensé que era el sonido de tu boca ¡No, era la alarma! Estaba sonando, Ren, Ren ¿No escuchaste, Toto? ¡No, sí, no, 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 sí! ¡Mira! ¡Chu! ¡Está sonando la alarma de nuevo! ¡Ahora está sonando más fuerte! ¡No! ¡Mira! ¿Escuchas? ¡Vamos, antes! ¡Antes, antes que fallezca aquí! ¡Ven! ¡Sigue sonando, Mora, la alarma! ¡Vamos, rápido! ¡Corre! ¿Cómo se llama ese sonido? ¡Oh, me estoy creyendo! ¡Vamos! ¡Qué sonido! ¡Es de la alarma que sigue sonando! ¡Ya, por eso! ¡Apúrate! ¡Vamos! ¡Vamos, rápido! ¡Corre! 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 ¡Tenemos que apagarlo! ¡Hice algo le ha pasado al soldado! ¡No, no! ¿Qué pasó? ¡No, no! ¡Ven, ven, ven! ¿Qué pasó? ¡No entendí! ¡Vamos todos allá! ¡No entendí nada! ¡Vamos! ¡Ay, Dios mío! ¡Siempre ha pasado! ¡Esto no es lo que parece! ¡¿Qué hace ahí, soldado?! ¡¿Qué hace ahí?! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Aaah! ¡Ábrele, ábrele! ¡Ahí está! ¡Hola, soldadito! ¡Es que de vez en cuando quiero ser geólogo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y qué pasa, soldado? ¿Por qué ha estado sonando la alarma que básicamente no tiene cómo prender y apagarse? ¡Eeeeh! 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 ¡Es un truco bajo la manga! ¡Eeeeh! ¡Sí! ¡Es un truco bajo la manga! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eeeeh! ¿Qué pasa, soldado? ¡Eeeeh! ¡Me dijeron que... Vita se fue con una tal... ¡Pero míralo a los ojos! ¡Lucy! ¿Y eso? ¿Quién? ¿Lucy? ¿Ojo? Sí, algo de que se lo estaba llevando para no sé dónde. Y... ¡Sí! Pero sí, Vita no tiene... Vita no tenía que irse a ir con Lucy. Vita me dijo que... Que tenía trabajos y que tenía que reunirse con otro amiguito. ¿De verdad, hombre? Bueno, quizás te dijo eso a ti. Lo lamento. Oye, Timo. Yo no creo que sea verdad Vita nunca me miente Se fueron para allá Para la cárcel Viste, para ahí Vamos a ver, vamos a la cárcel Gracias, soldado Yo no creo Hola, soldado Uy, soldado Gracias por ayudarme, la geología ¿Me secuestras tú también? Para Para que Vita tenga celos Pero si yo no quiero darle celos a Vita Ah, perdón Pensé que eso hacía a las mujeres Vamos, vamos, vamos a la cárcel Eso hacía a las mujeres, con razón está soltero Vamos, vamos a la cárcel Moraya, ¿dónde estás yendo? Aquí, a la cárcel, ¿dónde estás yendo tú? Esa curva que dices me confundió Ya ves, soy una mujer con muchas curvas Madre mía Vete, tonto Eh, oye Oye ¿Pero crees que esté aquí adentro? ¡Ah! ¡Me puso! ¡Me puso! ¡Tiene muy largo! ¡Ay, mira! ¡Me puso como ríe las patitas! ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! ¡Ay, no muere! Ya, no le peguen, mora ¡Pobre! ¡Ahí está! ¡Eh, es que me pegó! ¡Ay! Pues nadie se mete con mora ¡Vale! ¡Vale! ¡Oye! ¡Oye, Timo! ¿Tú crees que esté acá? Sí, pero me da miedo de entrar Yo no quiero ¿Por qué quieres? ¡Chicos, chicos, chicos, chicos! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Quién rompió la puerta? La puerta estaba abierta ¿Se ha rompido? Sí ¿Yo no lo vi? Oh, bueno, pasen, pasen Ah, gracias ¡Hola, señor de seguridad! ¿Cómo está? Sí, hola ¿Cómo andan? ¡Hala! Tenemos dos veces Es que de vez en cuando Tengo un complejo de personalidad Sí, es verdad Tenemos eso ¡Vale! Entonces, señor de seguridad Sí, cállate tú Otro, seguridad, cállate tú Señoras Somos dos en uno, los siete ¡Señor de seguridad! ¿Ha visto usted un niño y una niña? Somos señores ¿Es una niña pasando por acá? Un niño y una niña Un niño verde Y una niña tonta No recuerdo haber visto Tú, segunda posibilidad ¿Qué dices? No, tampoco recuerdo Pero... No, 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 no No, yo sí recuerdo Se fue para allá Vale Ven, ven, Timo, ven ¡Timo! ¿Y Timo? ¡Timo! ¡Timo! Timo se fue ¿Qué pasó? ¡Ayuda! ¡Estoy acá! Aquí está Lucy ¡Estoy fuertemente secuestrado! ¡Lucy! ¿Qué hacen usted acá? ¡Espera! ¡Está! ¡Vita está ahí! ¡Me ayuda! ¡Lucy! ¡¿Qué hacen?! ¡¿Qué hacen?! ¡Ven, mi Vita, quieto! ¿Qué? ¿Por qué? ¡Ven, mi Vita, quieto! ¿Por qué tienes aquí a Vita? No, no, no me apuntes, por favor, amiguis ¡No me apuntes! ¡No! ¡Tienes que liberar a Vita ya! ¡Mírame la cara! Espera, 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 espera ¿Cuánto dinero tienes? ¿Cuánto dinero tienes? Una paleta No, no me basta Dos Tampoco ¡Tres! ¡Liberame! ¡Un beso de Vita! ¡No! ¡No puede darte un beso! ¿Quieres morir? ¿Qué haces? ¿Quieres boom? ¿No se boom? ¿Quieres boom? ¿No se boom? Bueno, ahí hubo un micrófono boom ¡No! ¡No se boom! ¡No! ¿Qué haces? ¡No acérqueme de aquí con un boom! Eh, ¿tienes un pico mágico timón, por favor? ¡No! ¡Coño boom! ¡Coño boom! ¡Me tengo pa' liberarlo! ¡Ven! ¡Salvita! ¡No! ¡No se puede! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Ven! ¡Sube! ¡Sube! ¡Necesito salir! ¡Hay un loco! ¡No me dejas salir un maldito el loco! ¡Tapa! 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 ¡Que se sale! ¡Se sale este! ¡Tapa! ¡Se sale el loco! ¡Ay! ¡Dios muro para verde! ¡Pero cómo es lo que sigas viva! ¡Pero qué haces viva! ¡Ya, ya, ya! ¡Corre! ¡Corre! ¿Qué está pasando aquí? ¡Bomb! ¡Vamos! ¡Todo boom! ¡Bomb! ¡Vamos!